de las grandes leyendas vivas del fútbol mexicano de todos los tiempos. Don Nacho Trelles a propósito de su reciente cumpleaños. Le deseamos mucha salud y que nos siga ilustrando con sus conocimientos del deporte más famoso del mundo. En contraste, y ya que hablamos de leyendas deportivas, dos tipos sin cuidado, recordaremos al más grande del pancracio. El santo, el mascarado de plata que cuenta ya con su propia tienda, con decenas de artículos relacionados con este inolvidable personaje de la lucha libre. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en ver, oír y no callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Y buenas noches, Ricardo. Bienvenidos a esta que ya es nuestra emisión número 221. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. la primera. Noticias Maduro El amig abajo El rasador macío El que se hace ¡Suscríbete al canal! Don Ignacio Trelles, Nacho Trelles, un histórico del fútbol mexicano, cumplió 103 años de edad y lo hizo en estupenda forma, con una lucidez asombrosa y el sentido del humor que siempre lo ha caracterizado. Don Nacho, el entrenador mexicano más exitoso de nuestro fútbol, sigue siendo un hombre apasionado de este deporte. Se da sus vueltas cada que puede a los campos de entrenamiento y a los estadios para seguir compartiendo su sabiduría futbolística. Esta noche deseamos recordar, junto con ustedes, la entrevista que tuvimos con él en este mismo estudio con motivo de sus 100 años de vida. Y aprovechamos para enviarle desde aquí una afectuosa felicitación y nuestros mejores deseos. Le hacemos patente nuestra admiración de siempre. Es pues don Nacho Trelles, aquí en Rocha y Sarmiento. Don Nacho, usted tiene 100 años nada más, pero todavía sigue asesorando al Cruz Azul, sigue todavía trabajando. ¿De dónde saca la energía? ¿Cómo le hace? Así es, en las fuerzas básicas. En el primer equipo ya es un problema porque tiene que viajar mucho y todo eso. En cambio, las fuerzas básicas juegan todo el tiempo aquí. Primera, segunda, tercera de juveniles. Es ahí yo no lo estoy asesorando, de preferencia a sus propios entrenadores. ¿Y qué se siente, don Nacho, cumplir 100 años y que la pasión de su vida siga estando presente en usted? El fútbol, todavía asesorando, todavía viendo partidos, todavía disfrutándolo, emocionándose. Pues me siento feliz cada día que me levanto y digo, ah, un día más lo vivimos entonces. A plenitud como siempre. Sí. Como he hecho siempre las cosas. ¿Usted se acuerda, don Nacho, de la primera vez que agarró un balón de fútbol y se puso a jugar? ¿Qué edad tenía? Sí, cómo no. Fue en Chapultepec. Allá había un grupo de jugadores y yo vivo enfrente del bosco de Chapultepec. ¿En la San Miguel todavía? En la San Miguel. Entonces, ahí es muy futbolera esa colonia. Entonces, ahí por primera vez tuve la oportunidad de un balón. Yo en Guadalajara, donde nací, no había hecho nada, ningún deporte. Además, era yo muy joven. Cuando nos trasladamos con toda mi familia en México, fue cambiando. El lugar donde llegamos a vivir, junto al bosco de Chapultepec, a dos cuadras de la presidencia de la República, me sentía yo muy a gusto. De los pinos. ¿Y cómo fue la primera vez que vio usted el fútbol? ¿El fútbol lo descubrió usted o usted al fútbol? ¿Cuándo fue la primera vez que dijo, y esos qué hacen corriendo tras una pelota? Es que era yo jovencito. La colonia San Miguel de Chapultepec estaba compuesta, después me enteré, ya que vi por familias alemanas, inglesas y mexicanas importantes. Y sus hijos, en esa colonia les gustaba hacer fútbol, entonces me contacté con el fútbol de los hijos, me hice amigos. Fue cuando empecé yo, no sabía nada de fútbol, hasta que llegué yo a vivir ahí. ¿Y al fútbol profesional cómo llegó? ¿Cómo llegó al fútbol? Al fútbol profesional llegué de una forma, yo con el tiempo a juvenil fui subiendo de categoría necesariamente por la edad. Llegué en el Necaxa, en el Necaxa fue cuando yo empecé como futbolista juvenil hacia arriba. Y ya en la primera división, estando jugando en primera división, de repente sucedió que el Necaxa, donde yo jugaba, se iba a retirar de la competencia, porque había llegado el momento de hacer fútbol profesional. El Necaxa no quiso hacerlo, pertenece a la compañía de luz. Entonces se retiró como equipo, quedamos libres los jugadores del equipo en el Necaxa. Yo tuve la oportunidad de ir a dar a América, junto con otro compañero mío, muy conocido, que ahora Manuel Tamés. Él y yo jugábamos ayer en el Necaxa. Al terminar, pasamos a la América ya como profesionales. Ahora, don Nacho, usted juega, juega fútbol como jugador, por eso en la cancha, pero después tiene una lesión terrible en la rodilla, y eso lo obliga a retirarse como jugador. ¿Cómo fue que supera eso? Que para muchos sería una tragedia. Las lesiones llegaron muy tarde. Me dieron la oportunidad de jugar profesional, como jugador. Luego me dieron la oportunidad de ser entrenador. Y ya en la cancha, al final, de lo que se suponía podía ser mi carrera, fue que nos empezó a tener problemas. Pero esta piedra tiene tres lesiones. Son las que ya me retiraron del fútbol, como jugador o como entrenador. ¿Cómo lo designaron en director técnico de la Selección Nacional? ¿Se acuerda usted? ¿Cómo le dijeron y qué sintió usted cuando le dijeron ¿Quiere ser entrenador de la Selección? Pues, digo, lo van enseñando a uno, las personas que se dedican a eso, de la federación. En la federación me tomaron en cuenta y de repente venía un torneo donde yo estaba en la Selección y me nombraron a mí seleccionador nacional. Ahora, don Nacho, ¿en qué ha cambiado el fútbol, digamos, en 60 años? ¿Cuál es la diferencia del fútbol que se jugaba entonces al fútbol que se juega ahora? Básicamente, en este momento, se dice que cambió en calidad técnica, pero adquirió violencia que no había antes. La mayor parte del tiempo que yo jugué fútbol no había la violencia que hay en esos momentos. Hay mucho más contacto, más respires. No, hay violencia malintencionada, que es la peor. Menos juego bonito. Sí. Y a propósito, ¿quién es el mejor de todos los tiempos para usted? ¿El mejor de todos los tiempos en el mundo? ¿Quién es el mejor jugador? Pelé. Pelé. ¿Mucho mejor que los de ahora? ¿Por qué? Más que Messi. ¿Por qué era el mejor? Era muy completo. Y no era alto en la administratura, pero hacía todo bien. Y otras estrellas hacen bastante bien, pero no todo. Ahorita, por ejemplo, ¿quién es el mejor del mundo? ¿Messi? ¿Hoy? ¿Hoy, hoy? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ay, no, don Nacho, ¿cómo? ¿Y por qué? Él le va al Barça, por eso. No, yo creo que Messi es el mejor. No, 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 no se compara. ¿Como jugador? Si se le juzgara a los dos con una pierna, valía la pena el juicio, ¿no? ¿Por qué? Pelé es mejor, pero la diferencia es enorme de dos piernas muy buenas a una pierna muy buena. Ah, pero Cristiano no hace lo que hace Messi que con un quiebre de cintura cambia todo el juego. No, no, no. ¿Cómo conduce? Es muy completo. Ya, no te quejes, no te quejes. Bueno, pero el experto, pues, está bien. Oiga, ¿cómo pasó México? Cuando a usted le tocó dirigir a la selección nacional, eran tiempos en que el fútbol mexicano estaba muy atrás del mundo. Eran tiempos en Chile, en Suecia, en Inglaterra, en que con dificultades conseguíamos un triunfo. Usted consiguió el primer triunfo, sí. Pero mi pregunta es, ¿qué ha pasado ahora con la selección nacional? Que en realidad ahora tiene bastantes triunfos y hasta nos enojamos cuando pierde contra un equipo como Argentina. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha desarrollado el fútbol mexicano? ¿Qué se ha hecho bien? El trabajo, entrenamientos, necesariamente se van dando porque uno no queda aislado como país fútbolero. Tiene unas relaciones a través de los medios de comunicación con Argentina, con Uruguay, con Brasil, con Francia, con Inglaterra. Hemos ido aprendiendo de los jugadores de otros lugares del mundo. Ah, claro. O cuando van nuestros jugadores también a integrarse. Sí, ya, sí. A esos equipos. Oiga, don Nacho, pero ahora hay algo que caracteriza al fútbol contemporáneo. Además de esa rispidez que usted dice, ese contacto, esa violencia. Las camisetas, don Nacho. Todavía hay amor a la camiseta porque ahorita los jugadores se cambian con una facilidad de un equipo al otro. Se terminó hace mucho tiempo y ahora hay amor a la camiseta. ¿Se terminó? Ahora cada quien presume como puede. Las camisetas ya traen marcas. Sí, sí, sí. Don Nacho, ¿cómo cuánto ganaba usted en sus tiempos como futbolista, como entrenador? ¿Sabe que el otro día me quedé yo haciendo cuentas y dije, ah, chis? De oferta a un jugador, este es Iñak, que le saldría baratísimo al Barça porque nada más vale 10 millones de euros, o sea, 200 y cacho de millones de pesos. Y hay jugadores que se cotizan en 80 y hasta en 100 millones de dólares o euros. Es una locura. Pues yo soy como usted o más admirado pero no acepto a dónde se ha ido desde el punto de vista de organización quienes tienen el fútbol en el mundo en la actualidad. ¿Por qué, don Nacho? Porque han exagerado. Las cantidades son inmensas con relación a lo que hacen porque hoy el futbolista tiene más calidad técnica ¿cuál es el mejor jugador mexicano de todos los tiempos para usted, don Nacho? Horacio Casarín. ¿Horacio Casarín? ¿Todavía? ¿Todavía Horacio Casarín? Sí. ¿Qué tenía características? ¿Cuáles eran las características? Muy completo. Era rápido. Tenía buena estatura. Utilizaba pierna izquierda, pierna derecha. Cabeceaba. y era un jugador muy cuidadoso de su forma de proceder con sus compañeros o con las personas y todo eso. Y Hugo Sánchez cinco pichichis en España. Hugo Sánchez tiene nada más una pierna. Es una desventaja, ¿no? Pero la utilizaba muy bien, ¿no? Sí, pero con inteligencia es más fácil marcar a un zurdo nada más que uno que utiliza ambas piernas según se presenta la situación. No hay... Si le dijeran al zurdo que quisiera ser derecho, sí, cómo no, también quiero ser derecho. Esto es lo que nos dice, cómo nos ayuda a apreciar, créame que de aquí en adelante, yo creo que después de esta conversación todos vamos a ver el fútbol de otra manera después de lo que nos ha... Viendo las dos piernas. Yo quiero hacerle una última pregunta. Sí, dígame. ¿Qué le gustaría a usted ser cuando sea grande? ¿Cómo? Cuando sea grande, ¿qué le gustaría ser? Ya más grande, ya... Ya es muy difícil. No, ¿no le gustaría hacer otras cosas o está contento con lo que ha hecho? Ya no estoy en incapacidad. Ya me cuesta trabajo seguir adaptándome a los entrenadores de las fuerzas básicas. O sea, que me sigo divirtiendo y ayudo muy bien al equipo. Ahora, abundando en ello, en esto que planteaba Sergio, ¿cómo se explica usted la magia del fútbol? ¿Cómo? La magia del fútbol. ¿Por qué el fútbol es mágico? ¿Por qué nos atrae tanto a tantos seres humanos en el planeta? Pues si me atrajo a mí y yo no hay ninguna razón que encuentre yo que tengan todos los demás, todo el mundo y ha últimamente aumentado en Australia, en la India, en todas partes. ¿Pero qué tiene el fútbol? ¿Por qué es tan atractivo? ¿Por qué nos tiene a todos así? Cuando se le pregunta a alguien el por qué, dice, pues porque me gusta ver cómo con el pie lo hacen. ¿Todavía tiene estilacho usted, don Nacho? Ya lo vimos ahorita. La izquierda, la derecha, ¿Usa las dos o ya nada más usa una pierna? Sí, nada más una pierna. Don Nacho, ha sido un gusto muy grande platicar con usted. No, no saben ustedes cómo les agradezco que me hayan tomado en cuenta. No, para no. Uno piensa que de recién años adelante ya como que no cuenta uno. en este mundo. Para nosotros, al contrario, muy agradecidos porque estamos seguros que con su presencia le hemos dado mucho a nuestro auditorio. Que sean muy amables entonces. Gracias. Muchísimas gracias por haberse ocupado de este viejo que todavía intenta. Y que sean muchísimos más, don Nacho. Con mucha alegría. Gracias. Nosotros continuamos. Pues mira, mi querido Sergio, te traigo a otra de mis zonas de influencia que es la Condesa. Ah, pues claro, aquí. Pero te traigo a una tienda. Sí, una tienda. Una tienda muy especial. A ver. Vas a ver, la tienda de El Hijo de El Santo. Me parece muy bien. que recuerdas estuvo con nosotros. ¡El Hijo! Acepto el reto. ¡Acepto el reto! Usted contará siempre con mi ayuda, inspector. Y bueno, pues es mi amigo de toda la vida. Y aquí está Jazmín. ¿Te presentes? Sí, mucho gusto. Muchas gracias. En esta tienda que cada vez está mejor y más bien surtida y más bonita y con más cosas. Jazmín. tenemos muchas cosas. Vamos desde las máscaras. vamos por partes. Tenemos máscaras, obviamente. Máscaras, las máscaras, sí. Tenemos mochilas, o sea, ¿cómo distribuimos? Ah, pues primero tenemos que tener lo básico y luego tenemos que tener cosas para hombres y mujeres y también para niños. ¿Máscaras para mujeres también? No, las máscaras son iguales. Son iguales para mujeres. Sí, son universales. Oye, veo que hay alguna con una que está firmada, está autografiada. Sí, nuestros productos los podemos entregar con cierto monto, te lo entregamos autografiado. Ah, ¿sí? Ah, no, pues está... está increíble. Está muy bien. Oye, ahí están cachuchas. Ah, no solamente las máscaras y las playeras que están de colores muy atractivos ahora para el verano, sino también cachuchas de El Santo. Sí, pues tenemos una variedad tremenda. ¿Por qué? Porque nuestro público es justo así. O sea, tenemos cosas para niños, tenemos cosas para chicos, tenemos cosas para mujeres y obviamente para los hombres. ¿Cuántos productos? ¿Tienes idea? Estoy viendo llaveros, muñequitos de luchadores, maletas, cojines, playeras. Sí, playeras. ¿Tenemos idea de cuántos diferentes productos hay de El Santo? O sea, te podemos vestir como El Santo si ustedes desean, tenemos todo. O sea, tenemos la máscara. el señor Salviento y yo ya sabes que con la musculatura está fácil, ¿no? Claro. Si tienes estos músculos artificiales. No, pero no importa, te podemos poner muchas cosas, pero tenemos la capa incluso, acá las tenemos. A ver. No, miren. Ah, tenemos un mezcal. Ahí está la capa. Tenemos bolsas, sí, tenemos un mezcal, tenemos libretas, los libros. cómics, también hay unos cómics por allá. todos los cómics del Santo, mochilas, pantalones. Más o menos tenemos alrededor de 2.000 productos. Uy, esto me encanta. Más o menos. Me recuerda mis tiempos de Tepito, era fantástico. Estos rines, y bueno, pues nos poníamos a luchar y siempre ganaba El Santo. Claro, era el bueno, ¿no? Y aparte, esto es muy icónico para la gente que viene del extranjero. Entonces se lleva, es una parte de México. Luego Ricardo va al extranjero y lleva de regalo cosas del Santo y dice que ha sido un exitazo. Ahorita le estaba yo platicando de una amiga que le ha ido muy bien en la vida y de esas gentes que dice, no, pues, ¿qué les llevo? Tienen todo. Les llevé playeras del Santo. Y funcionó muy bien. Estas que son de lujo además, porque tienes cosas muy bonitas que pueden usar hasta la noche. Oye, Jesús, nada más se puede vender aquí o puede uno pedir por internet, digamos. No, incluso puedes pedir por internet, o sea, ventaselsanto.com y pides tus productos e incluso te los podemos mandar autografiados. Entonces para nosotros es darles un plus. Imagínate que pides la máscara y va autografiado con tu nombre. Entonces es algo... Déjame enseñarles. Sí, Esta es una de las que yo llevé. Llevé la que está en relieve, que es muy bonita, ¿cuál es la típica? Sí. Que trae la mascarita, la negra que tiene la mascarita en relieve. Alta frecuencia. Mira, Sergio, ya parezco yo más vendedor que... no, en negra, imagínate la en negra. Por aquí está en negra, la tienes. Con la mascar en relieve. Pero esta dime si no es sensacional porque es muy artística. Oye, Jazmín, y las películas del santo se pueden comprar aquí también en DVD, digamos. Incluso siempre estamos proyectando una para que la gente que viene del extranjero se conecte nuevamente. Esta yo se la voy a regalar a mi amigo Sergio Sarmiento. ¿Ah, sí? Por supuesto. Esta, pero para que se la pongas una vez. ¿Esta es serio? ¿Ah, sí? ¿Te la pones para ir, digamos, a una fiesta que te invita a tus cuatro? Tenemos una grande. O algo. Yo sería mediana, me imagino. Te la pones y va súper elegante, Sergio. Me parece bien. En una cena en casa de amigos o lo que sea, te pones un saco. La cuenta se la pasan al señor. Por supuesto. Y esa te la obsequio con mucho gusto. Muy bien. Genial, claro que sí. ¿Dónde nos conectamos contigo? Bueno, la dirección es... Aquí es... La dirección es Tamaulipas, ¿qué número? Sí, 219. Ajá, Tenemos otra tienda en el aeropuerto y tenemos una más en el barrio Alameda. En el barrio Alameda. Eso es allá en el centro, sí. Así es. Y para encontrar la guía de los productos, redes, todos. Sí, las redes sociales es arroba elhijodelsantooficial. Elhijodelsantooficial. Así es. Muy bien. Venga, muy bien. Muchas gracias, ya me hizo un gusto estar contigo aquí en la tienda de Hijo del Santo. Todos son bienvenidos. Muchas gracias. Saludos, por favor. Bueno, y nosotros seguimos luchando, ¿no? ¿Te parece, querido Ricardo? Por supuesto que sí. ¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad? Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma. ¿Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje? Si así dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ría a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Estamos viendo y escuchando a Alejandro Lerner, ese talentoso y popular cantautor argentino con uno de los temas más emblemáticos de la música latinoamericana contemporánea. Todo a pulmón. Es una canción compuesta en 1983, un verdadero himno que en esta reciente versión escuchamos con el propio Lerner y los artistas argentinos y los artistas argentinos Axel, Abel Pinto, La Sole, Lali Esposito, León Guieco y Sandra Mijanovich. Bueno, Alejandro está viviendo un gran momento en su carrera con 80 conciertos totalmente vendidos en Argentina y un regreso esperadísimo en el mítico Luna Park de Buenos Aires con su espectáculo Juntos para Siempre. Enhorabuena para Alejandro Lerner, un artista que ha editado 25 discos a lo largo de su trayectoria y que sigue siendo uno de los compositores más representativos de toda Iberoamérica. Y bueno, para leer, ¿qué traes? Mira, traigo un libro entrañabilísimo para mí. Es El retablo rojo, La vida, obra y milagros de Ofelia Gilmain, escrito por Carlos Pascual, quien fue un músico y actor muy, muy cercano. Ofelia, yo le sabes que le tengo un entrañable recuerdo con una enorme gratitud porque fui a decirle un día, señora Gilmain, la puedo entrevistar yo para un programa que no sé si va a salir al aire o no. Es un piloto. ¿Y cómo se llama tu programa? Dijito, para gente grande. ¿Y qué me lo dices por anciana? No, porque usted es grande. Bueno, me dio chance de grabar el piloto con ella sin saber si va a salir al aire o no. Qué bueno. Y claro, cuando ya me autorizaron el programa, pues, ¿quién fue la primera entrevistada? Qué generosidad ante Ofelia Gilmain. Y yo también traigo un libro que para mí es muy especial. Margaret Atwood es una de las grandes autoras de la literatura canadiense. Y yo estudié mi licenciatura en Canadá y desde hace muchos años he leído a Margaret Atwood. Una de sus obras más conocidas es El cuento de la criada y acaba de sacar este año esta obra, esta nueva novela que es como la continuación del cuento de la criada. Se llama Los testamentos. Es una novela que ha ganado ya el premio Booker de literatura ya en el Reino Unido. Es una obra realmente muy importante. La recomiendo. Los testamentos de Margaret Atwood, escritora canadiense. Y así, así, con estos tips literarios llegamos al final de nuestro programa de hoy. ¿Y qué hacemos? Pues los esperamos la próxima semana en lo que ya será nuestra emisión número 222, la 222. Triple. Triple 2. Así es. Tercia de 12. Hasta entonces, hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!